Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo unboxing, estamos en un unboxing oficial de los cascos de Sony de PS4 y también valen para PC, pero bueno, me refiero que son oficiales de PS4 Esto no es spam ni es nada, simplemente digo que es de PS4 porque no valen para Xbox, ni para Nintendo, ni para los Smart TVs, ni nada Simplemente valen para PC y para PS4, por si alguien se quiere comprar para que tenga en cuenta eso Después, no sé si entrará en vigor todavía mientras subo este vídeo, que estos cascos están rebajados, valen 90€ y estaban a 60€ o 50€ y algo Entonces pues bueno, yo he aprovechado la rebaja para comprármelos Por si no sabéis, yo tengo los cascos oficiales anteriores de Sony estos, son 5.1€ me parece Y la verdad que son geniales, o sea, en cuanto a sonido me refiero, son geniales Lo que pasa que poco a poco, no sé, el cacharro inalámbrico va fallando poco a poco y la batería también O sea, todavía funcionan eh, pero ya ves un poquito aquí que se está cascando un poquito Y yo cuido muy bien las cosas eh, si se está cascando es porque es el material que se está cascando No porque yo los utilice mal La cosa es que esto, lo que es el sonido es brutal, o sea, a mi me encanta por lo menos Tampoco soy un experto en lo que son auriculares y tal Pero, bueno, cascos, más que auriculares, cascos Pero se escucha genial, pero genial Cuando me regaló mi pareja fue, o sea, jugué al Battlefield 4 Y es que fue alucinante escuchar las balas por todos lados No sé, fue alucinante la verdad la primera experiencia que tuve con estos cascos Y ahora, pues me he comprado estos, que son los Gold Wireless Headset Parece que hablo inglés y todo, chaval Eh, nada, estos son como el siguiente modelo de esos Son 7.1, no sé si pondrá por aquí Ah, sí, aquí está, 7.1 Eh, y la cosa es que como estaban rebajados Como se me estaba estropeando la batería de esos cascos Bueno, lo de que es el Wireless este que no funcionaba Hay veces que, bueno, muy pocas veces que se corta la conexión Y vuelve enseguida la conexión Entonces, pues bueno, son fallitos Pero sobre todo es por la batería Porque la batería cada vez dura menos Y, bueno, pues aprovechando la oferta que estaba a 30 euros más barato Pues me he pillado Además, según he estado viendo Eh, casi todos los cascos 7.1 Eh, son muchísimo más caros que estos Así que, y yo como utilizo solo para Play Para, para ordenador Eh, bueno A Xbox y Nintendo cuando juego Pero bueno, normalmente Los cascos los utilizo si, si hay alguien Bueno, estoy de noche O lo que sea Para no molestar o lo que sea Pero, pero, en casos normales La Xbox, la Play y tal Lo utilizo sin cascos Con altavoces y ya está Pero bueno La cosa es que tengo mucha ilusión Me ha llegado hoy A ver, vamos a ver Joder, en serio, tío Ay, ¿por qué siempre se me olvida traer Alguna tijera O alguna movida así, tío? Dos mil años más tarde Vale Ahora sí Sony 0, Sergio 1, chaval Vale, ahí estamos Abrimos ahí los casquitos Lo primero que nos trae es Como un par de libros de instrucciones Bastante gorditos Y bien presentados, eh La verdad, eh O sea, no sé Está guay Ya sé que son libros de instrucciones Pero me gusta como está presentado Después, en plastiquito Los cables El USB de Blu-ray Hay de Blu-ray Madre de Dios Cómo estoy hoy El USB del Bluetooth, supongo Eh, y este será para cargar Supongo que sea Muy cortito Bueno, una cosa interesante Que no os he contado Que los otros cascos Porque tengo el cable de Play 3 Del mando Para cargar Porque no traía cable Para cargar Y, y, y Para que sepáis Algo todavía más curioso Y es que cuando compré El mando de Play 3 Tampoco traía cargador O sea, porque me regalaron Un cargador los de la tienda Porque es que Traer un mando sin cargador Y traer unos cascos Sin cargador Manda cojones Bueno, cargador O sea, me refiero Sí, el cable de USB Típico de Para cargar, ¿vale? Pues este sí trae O sí que parece que trae Y después está esto de aquí Que supongo que será Ah, pues con esto Podrás enchufar en cualquier sitio En cualquier móvil Y cualquier historia ¡Uh! Vale, vale Pues igual me callo Igual se puede enchufar A cualquier sitio, ¿eh? Al mando de Xbox Por ejemplo Con un mini jack Igual se puede meter No lo sé No lo sé Hay que probar Pero bueno Oficialmente se supone Que he leído Que funcionan como Los anteriores cascos En PC y en PS4 Entonces Vamos a abrir esto Levantamos esto Levantamos esto Y sacamos Joder Madre mía ¿Está jodido esto? ¿Qué coño? Ahí, ahí Vale, había una pestaña Que no se acaba Ahí estamos ¡Wow! Vale Vale, ahí tiene Para apoyar los cascos Como podéis ver ahí ¿Vale? Tiene para apoyar los cascos Pero bueno Y aquí están los cascos Son Ya los vi Son muchísimo más pequeños Que los anteriores Vamos a compararlos Un momentito A ver ¿Veis? ¿No? Hombre En el vídeo no se nota Tanta diferencia Pero sí que son más pequeños Son más manejables Después bueno Esto supongo que sí Ajustables Luego hay una cosa Que me encanta Aunque Esto me gustaba más En el modelo ¿Cómo era? Hay un modelo blanco De cascos de Sony también Para Play 4 Pero era estéreo En vez de 7.1 Y claro 7.1 contra estéreo Pues hombre Ya me diréis Cual voy a elegir ¿No? La cosa es que aquí En el donde está la oreja Hay un hueco O sea preparado Para meter la oreja Esto no Ah este también tiene Ah este también tiene Mira no sé si se nota ¿Veis como hay más hueco ahí Aquí en el fondo Que en el otro lado? O sea está preparado Para que metas La oreja ahí Y te clava O sea justo la oreja Y es la hostia O sea Joder madre mía No sé que me pasa Ya lo siento por los tacos No sé que me pasa hoy Con los tacos Ya os digo He estado viendo El vídeo de recopilación De los sustos de Resident Evil Y estoy bien A decir tacos Y ahora se me han metido Los tacos en la cabeza Ya lo siento Pues ya veis En diseño Son súper bonitos Parecen bastante ergonómicos Cómodos Para la oreja Según probé Bueno me puse Y me los quité Hay que ver con el tiempo Y sobre todo con las gafas Que eso es Eso es horroroso Las gafas normalmente Pero bueno Parecen bastante cómodos 7.1 Veremos ahora Para disfrutar De algunos juegos Como los que van a venir Red Dead Redemption Spider-Man Tomb Raider Hay muchos juegos Para jugar con estos cascos Así que nada Sin más Quería enseñaros un poquito Ya veis aquí Los cables que trae Están No sé si todavía Estará por 60 60 pavos Pero bueno Os recomiendo verlo Y si lo veis Pues os recomiendo comprarlo Porque los anteriores En cuanto a sonido Ya os digo No soy un gran entendido Porque tampoco he comprado Mil cascos Pero suenan Que te cagas Y bueno Parecen ergonómicos Así que nada Os dejo con esto Espero que os haya gustado Un like si os ha gustado Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós Un saludo Un saludo